Todo acabó, ahora mi corazón no llora, cambiaste tú, no es como antes, soy como quiero. Antes yo te quería y de mí te reías, no tengo un amor, ilusiones, soy como quiero. Olvidaré lo que es sufrir por ti, olvidaré, tú pagarás el tiempo que perdí. Lo pagarás, todo acabó, ahora mi corazón no llora, ya me olvidé, tú ya lo sabes, soy como quiero. Olvidaré lo que es sufrir por ti. Olvidaré lo que es sufrir por ti, olvidaré, tú pagarás el tiempo que perdí, lo pagarás. Todo acabó, ahora mi corazón no llora, ya me olvidé, tú ya lo sabes, soy como quiero. Todo acabó, ahora mi corazón no llora. Todo acabó, ahora mi corazón no llora. Todo acabó, ahora mi corazón no llora. Todo acabó, ahora mi corazón no llora.